¡Gracias! y ellos dijeron nosotros lo que vinimos aquí en honor a nuestro hijo es donarle un edificio de la universidad está loco ¿cómo es posible que ustedes paguen a la universidad? y la señora le preguntó ¿y cuánto fue la universidad? y le dijo, siete millones de la época y la señora le dijo al señor, vamos y él le dijo, vamos y esos dos señores, maraviento, sucio donaron lo que se llaman la prestigiosa universidad de Stanford el de Estados Unidos Moraveja, no menosprecien a nadie ni por color, ni por sexo, ni por religión ni por condición sexual siempre hagan el bien y otra cosa muy importante no dejen que nadie pero nadie le desvíe su objetivo gracias a su objetivo y metas y todo el que se le ponga delante de su objetivo y meta afártenlo no es que lo voten del lado simplemente conganlo a un lado porque esa es una persona tóxica que se va a beneficiar de ustedes muchas gracias muchas gracias 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 al señor desde su apoyo desde su apoyo a la mejora desde su apoyo a la mejora del sistema alimenticio dominicano hasta las inversiones que han hecho en las diversas áreas de comercio del mercado como pueden ver a ellos como mejor lo conocemos como la tinta chile y yo que apoyo ellos han hablado en gran manera con la presentación un poco cómica en principio pero vamos a avanzar en el día de hoy yo les estaré hablando acerca de algunas enseñanzas que nos da el maestro que nos da la 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 la